La PGR recurre a una medida en busca de no cumplir la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAY, que la obliga a transparentar la carpeta del caso de Breit, de acuerdo con un documento obtenido por el equipo de Aristegui Noticias. La PGR respondió al INAY que antes de dar cumplimiento al resolutivo acordado por el Pleno del Instituto el pasado 2 de octubre deberá esperar un pronunciamiento del órgano interno de control, OIC, de la propia Procuraduría, informa ese medio informativo en su portal web. Según la información, mediante un escrito entregado al INAY el 12 de octubre la PGR advirtió que la consulta a su órgano de control interno es para no incurrir en responsabilidades administrativas y penales por una presunta violación a la secrecía de la investigación y para no violar presunción de inocencia de las personas imputadas en dicha indagatoria medida del Consejo de la Judicatura Federal de manera paralela. Sin que exista una petición expresa de la PGR, sin que haya sido parte del litigio, el Consejo de la Judicatura Federal solicitó al INAY una copia de la resolución del caso de Breit, con el objetivo de pronunciarse sobre la procedencia de un posible recurso de revisión extraordinario que puede interponer la Presidencia de la República, en este caso para negar la información con el argumento de que se vulnera la seguridad nacional o de que se trata de un caso de delincuencia organizada. El Consejo de la Judicatura, mediante su Comité de Transparencia, solicitó al INAY que le notifique todos los recursos de revisión administrativa de las dependencias de gobierno que nieguen algún tipo de información pública por estimar que hay un riesgo a la seguridad nacional o que tienen relación con la delincuencia organizada. Ante estos dos hechos, fuentes del INAY revelaron a Aristegui noticias que preven que la PGR podría incumplir la entrega de la carpeta de investigación, puesto que el plazo legal vence el próximo 2 de noviembre. Ten un desacato en tal situación, la PGR a cargo de Alberto Elías Beltrán podría incurrir en un desacato, y los servidores públicos que se nieguen a transparentar la carpeta se podrían hacer acreedores a una multa, y al inicio de un proceso para fincarles responsabilidad administrativa. ¡Gracias!